Hola que tal amigos de Youtube, un saludo cordial para todos En esta oportunidad vamos a realizar una programación de chip para un Pijote modelo 2006 Importante tener la programadora, clonadora de chip, el chip, nuestra llave original del vehículo y de la misma manera el vehículo Vamos a realizar la programación, abrimos la aplicación en la BBDI, mini BBDI Le damos clic en transpondedor, reconoce y clona Clic en leer transpondedor Nos pide la aplicación que pongamos la llave original en la mini BBDI Le damos leer transponder, clic en smart key Luego nos pide la aplicación que acerquemos la mini BBDI al switch Acercamos la mini BBDI al switch De igual manera la llave, abrimos el switch hasta on y escuchamos un pitido En la aplicación también confirma que la receptación de la información fue recibida Luego volvemos a poner nuestra llave original en la mini BBDI La aplicación nos pide que pongamos el chip nuevo en la mini BBDI Retiramos la llave original y nuestro chip quedó clonado Para verificar ya debe estar la llave duplicada Con el duplicado acercamos el chip al switch, abrimos y el vehículo debe encender En caso tal de que no encienda se debe realizar nuevamente el proceso Y en un lugar abierto ya que he tenido problemas cuando es en sótano La aplicación no funciona de la misma manera porque constantemente está comunicando datos por internet Espero este video les sirva a los principiantes y los que empiezan a manejar clonaciones y duplicados especiales Un cordial saludo para todos, que estén muy bien